¿Por qué cree usted que Daniel Rojas reitera esta denuncia hecha en 2015, esta vez en Fiscalía, el 2018, acusando al sacerdote Tito Rivera de violación y abuso sexual al interior del edificio de la catedral? Yo no puedo entrar en el fuero interno, don Daniel. Pero ahí es que... Él efectivamente es dirigido, dirigido bien, pero parcialmente, por las funcionarias de la catedral a lo padre, a la oficina pastoral de denuncia. Y queda señalada su denuncia. ¿El 2015? Claro. Y muy pronto, o sea, esto empieza muy pronto después del 12 de marzo, que es la fecha que él señala como de presunto. Él continúa yendo a la iglesia y tenemos en este momento varios testigos que nos señala que iba a pedir dinero y que lo hacía incluso de manera agresiva. Incluso hay una especie de chantaje a una funcionaria porque le habría dicho si no me das plata, voy a acusarte que te vi tomando cerveza en una fuente de soda aquí cerca. La funcionaria estaba intimidada. Hay un padre también que señala que tuvo que pedir que lo sacaran con la... ...una personalidad, más allá de cualquier cosa, un tanto agresiva. Él puede ser un indigente, así lo señala hoy en día. Él puede haber sido un comerciante ambulante anteriormente. Pero en ambos casos es una persona que está sobre los 40 años y sabe muy bien, sobre todo si pernocta en una banca... ...en la Plaza de la Estarria, como él dice, sabe muy bien que podía dirigirse a la policía, a los tribunales, a la fiscalía. Demora tres años en hacer. Y cuando finalmente lo hace, lo hace asesorado por un abogado que es muy distinguido en el foro, como es Alfredo Morgado. Todos sabemos que esto, entre comillas, se desata a raíz de una denuncia de la radio Bío Bío. Yo tuve ocasiones que el presidente está tomado de la carpeta literalmente. Pero hay un detalle. Además, se muestra la demanda civil de la que no teníamos conocimiento, que no se había dispado ni yo, porque no se nos había notificado. El único que pudo haber dado esa demanda, claramente, es el colega, lo que no está mal. Pero también es cierto que hay una inconsecuencia. Cuando vemos a don Daniel Rojas, lo vimos todos, diciendo que no hay una justicia. Él pudo haber dicho, y estaba muy bien que lo hubiera dicho, yo quiero verdad, justicia y reparación. Porque como abogado que soy, tengo claro que si uno cree ser víctima de un delito, tiene derecho a una indemnización. Pero aquí, él separa las cosas y, sin embargo, la demanda va desde el principio y él lo sabía. Se la firmó, pues. Permítame plantear otra situación que está dentro de la investigación que hace, insisto, esta es una investigación que hace el sacerdote Francisco Walker. ...sobispado justamente para llevar a cabo esta investigación en el año 2015. Y aquí hay un antecedente que no aparece en el reportaje de Informe Especial, Padre, que dice lo siguiente. Palabras de Monseñor Juan de la Cruz, que relata lo siguiente, comillas. Después de una misa, se le acercó un hombre de unos 30 años a pedir dinero, ya que tenía sida. Como yo le dije que no podía, él me dice que si no lo ayudo, tendrá que vender su cuerpo por plata como lo hace el padre de Monseñor Juan de la Cruz. Dice que sabe todo, que sabe lo que pasa en la pieza de arriba. Esto está dentro de la investigación que hizo el sacerdote Francisco Walker. ¿Usted había escuchado de esta denuncia, sacerdote? Sí, la leí en la investigación que hizo el padre Walker. ¿Y qué le parece? No, no es así. ¿También rechaza el hecho que alguien haya señalado, que sabía lo que ocurría, como que si hubiera una forma de actuar, un modo de verande, donde en esa habitación de allá arriba ocurrían cosas frecuentemente? ¿Cómo sabía él? ¿Lo vio? ¿Él participó, lo vio, le comentaron? Participó. ¿Quién se lo comentó? Eduardo, lo que yo quisiera acotar al respecto es que ya existe en la carpeta de investigación la declaración de una funcionaria que nos señala que entra en contradicción con la declaración de Daniel Rojas, porque Daniel Rojas dice que se acerca a ella llorando, le cuenta lo que le pasó, y la funcionaria lo habría dirigido a la OPADE y le habría dado 20.000 pesos. La verdad es que la funcionaria cuenta otra historia. Cuenta que este señor se le acerca diciendo que tiene SIDA y que está desesperado porque no tiene plata para los remedios. Por eso ya le da los 20.000 pesos. Le dice en ese momento que él tiene una sobrevida de dos años, según le informaron los médicos, y resulta ser que finalmente le dice a la misma funcionaria esto parece ser un milagro porque ahora estoy muy bien. Entonces, hay contradicciones que son muy fuertes. Yo creo que así como don Daniel Rojas, a través de su abogado, tiene la posibilidad de señalar las pruebas que acreditarían su posición, también es cierto que hay otras tantas piezas que nosotros podemos mostrar y podemos argumentar para que finalmente sea un tribunal el que dirima... Eso lo hemos dicho en el tribunal que va a establecer la situación final y procesal del sacerdote que está acá con nosotros.